Muy bien amigos, seguimos disfrutando de la pura vida, ahora con la chica Miss Playboy Venezuela para luego disfrutar con nuestra amiga Cristina Abuhasi del concierto que realizó la gente de Papayanti Sound System aquí en la ciudad de Caracas, disfrútenlo. Y en medio de esta rumba nos encontramos con la Miss Playboy Venezuela y no perdimos la oportunidad de entrevistarla. Ya sé que eres Miss Playboy TV Venezuela, eres portada de la revista. Bueno sí, estuve en el concurso de Miss Playboy TV, quedé seleccionada aquí en mi país Venezuela y próximamente a mediados de septiembre, octubre vamos a realizar el concurso fuera para definir y traer esa corona de una vez para acá. Sé que hay otro proyecto ahí, de otra revista, ¿cómo se llama la revista? Bueno la revista se llama Sensual Latina. ¿Sensual Latina? Sí, es una revista que por medio de un grupo de personas, trabajadores ya de revistas anteriores, un grupo grande de productores y fotógrafos, tenemos un plan y ya, bueno ya no es un plan, ya es una realidad. Ya en agosto sale al mercado las revistas, hacemos el lanzamiento y bueno van a haber mujeres bellísimas al desnudo, chicas latinas, venezolanas y una que otra amigas de otros países. ¿Cómo llegaste a estar en Miss Playboy? ¿Un casting? No, mira de verdad que... ¿Te gustaba siempre ser playboy? Siempre me gustó, pero la oportunidad me la dio un empresario llamado Dorian Ortiz, que ahora es mi manager, esa persona sacó una revista venezolana al desnudo, la primera revista dedicada al desnudo de la mujer venezolana. ¿Cuál? ¿Cuál era el nombre de la revista? Libido Magazine. Libido, ok. Yo salgo en la tercera edición y eso me ayuda a tener un currículo grande para poderse mostrar a personas de otros países que tenían la franquicia de Playboy, como son los países de Argentina, México. Bueno Jenny, vamos a despedirnos parados para que la gente pueda apreciar el material. Regálenos una vueltica a Pura Vida Nocturna, por favor. Y mándale un besote a toda la gente que te va a estar viendo y se va a desmayar ahí en Pura Vida Nocturna. Bueno, les mando un beso a Vida Nocturna, un abrazo, los quiero mucho y gracias por estar aquí. Llévatelo papá y seguimos disfrutando de esta rumba. Vamos a ver a quién más vemos por allá abajo. Llévatelo. Llévatelo. Llévatelo.